... Ya la policía dio comienzo el año lectivo en cuanto a la capacitación, no tan solo del personal subalterno, también del personal superior. Ahora estamos acá en la sala de situación de Jefatura de Policía, donde está el licenciado Sánchez, dando charlas sobre trabajo en equipo, sobre enfoque sistémico, todo lo que hace a la parte de organización. Y eso es muy importante para que el personal de oficiales adquiera más conocimiento de lo que significa trabajar en equipo y en la conducción de grupos, especialmente de liderar un grupo de personas. En este caso son oficiales superiores que tienen a su cargo no tan solo personal subalterno, sino también personal de oficiales jefes y oficiales subalterno que tienen a cargo las distintas dependencias que están conduciendo. La verdad que me han invitado a participar de este evento y mi propuesta ha sido el trabajo en equipo y cómo son las relaciones humanas en los contextos organizacionales. Y un poco tratar de transmitir mi experiencia en la Policía de Tucumán y ver de qué manera podemos mejorar cada uno de los lugares de trabajo de la policía, aunque sea aportando cada uno su granito de arena. Básicamente estamos hablando desde la teoría sistémica, el comportamiento organizacional en general, el trabajo en equipo y vamos a tratar temas como modelos mentales y comunicación. A partir de ahí ver cómo todos estos elementos se pueden enfocar hacia el cambio. Y a partir de ahí ver cómo se mejora el clima laboral. Este no va a ser el único curso que se va a dictar. El año pasado esta jefatura de policía ha dictado 136 cursos de capacitación a nivel provincial, nacional y en algunos casos internacional, que hemos llegado a capacitar aproximadamente a cerca de 4.000 efectivos. Y este año hemos dado comienzo, quizás un poco más temprano que el anterior, para tratar de llegar a todo el personal que compone la fuerza.